Porque bola ni MTG Mandando de todos los lados De todas las partes Tentando pegar por el lado De todas las partes Tentando pegar por el lado Luizada en costa Haciendo tabela ali con la janela Y mandando sus arremesables Ojo Dos al piso Cajillo y Rebo Le van a ruchar eh Yo creo que si le van a ruchar Están completitos Oh ya están buscando mafiosas Ya tenía uno menos eh Y ojito como mafioso Y ahí se van Ahí se van Ya tenía uno menos Ya los chicos de Alfa 7 tenía Ascena Texas muerto Así que no podían hacer mucho Y el Fede que Ya iba a decir loco Tiene varios carros ahí Te vas a ir en una moto Para que te tumbes Rapidísimo Uy le miraron de si era la zona loco Dale A gente tem muita coisa ainda Para poder acontecer Aí assim Já vem ali Com o seu Rifle de precisão Tentando achar da equipe Na Intense Game Acompanhando a movimentação Equipe da Ryze Pela outra parte Intense Game Pela aqui Ali mais acima Safe vai Espreitando Ficando mais apertada E aí Isso aí Marcelo Agora 28 players São 8 equipes Nós já estamos Com a quase 21 minutos E aí